El día 15 de noviembre estaremos regalando un fabuloso PlayStation 4 versión FIFA. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal, activar las notificaciones, dejarle like a este video y dejar un comentario, entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. Tu voz en mi me dice que siempre ganaré, son los miedos que te quieren derrotar, las cadenas de las ondas vencerás, ya no hay que parar, una fuerza en mi aumenta, hay que elevar la voluntad. Increíblemente hace unas horas fue revelado el primer resumen del capítulo 111, el cual nos mostrará una de las batallas más esperadas por todos los fanáticos. El combate entre Jiren y Hit está muy cerca y a continuación te revelamos la primera sinopsis de este episodio. Después de finalmente entrar en acción, el guerrero más poderoso, Jiren, hirió gravemente al Saiyajin Goku después de hacerse cargo de Goku el grandioso Jiren fija su objetivo al guerrero más poderoso del universo 6 Hit. Mientras Jiren y Hit tienen un combate asombroso, Goku se encuentra muy lastimado debido a los ataques del poderoso Jiren. Sin embargo, después de estar en el suelo, un nuevo poder llamado dominio de la automanipulación despierta en su cuerpo. ¿Esta técnica hará que el cuerpo de Goku actúe por sí solo, podrá controlarlo? Ese es el resumen oficial revelado el día de hoy por la revista Waitly Shonen-Hun, el cual nos afirma que por fin podremos ver uno de los combates más esperados, donde el guerrero más poderoso del universo 6 Hit luchará contra el más poderoso del universo 11 Jiren. Este combate será muy interesante, ya que Hit tiene la sorprendente habilidad de mejorar constantemente a medida que la batalla va progresando. Sin embargo, dudamos que Jiren le otorgue esa ventaja a Hit, ya que puede ser contraproducente para el guerrero del universo 11. La nueva técnica de Goku es un secreto que Whis tiene en su interior que probablemente este fue dicho en un entrenamiento. Tal como sucede con el guerrero del universo 11. Quien se recuerda del intenso entrenamiento que le concede su dios para ser hasta el momento el más fuerte. Pero que es lo que nos revela dicha revista. Lo más asombroso de esta sinopsis es que Goku increíblemente podrá controlar la técnica de los ángeles. Para los que no lo saben, Whis, Pados, y los demás ángeles, poseen una técnica que se llama juicio propio. Esta técnica consiste en que el cuerpo no se guíe por las órdenes de la mente, obteniendo una ventaja considerable en cualquier combate, pudiendo escapar de cualquier peligro, por más letal que sea. Pudimos ver esta técnica en su máximo esplendor en el combate entre Bills y los dioses de la destrucción en el manga, donde vimos que el dios de la destrucción del universo 7 pudo rivalizar contra sus colegas Akai Shin sin problemas, a pesar de estar en desventaja numérica. En esta ocasión, será Goku quien utilice esta sorprendente habilidad, aunque no sabríamos explicar cómo es que la obtiene. Con todo esto revelado nos queda claro que la nueva transformación que tiene por nombre como divino, es algo sobrenatural que hace al guerrero entrar en una flama de poderes que lo hace la criatura más salvaje. En el torneo del vacío el problema de una catástrofe solo quedará en la arena una destrucción. Tal cual se puede ver en el nuevo avance que la Genkidama hace destrozos dejando algunos casi al borde de la eliminación. Mientras tanto existe una teoría deducida a través de este nuevo avance de Dragon Ball Super como vemos claramente en el vídeo, la Genkidama es rechazada de alguna forma por Jiren y esta impacta en Goku una vez que cae en el Saiyajin parece ser que de alguna forma la energía que este ataque acumula es absorbida por el protagonista. No olvidemos que la Genkidama es un ataque de energía pura, por lo que no daña a las personas de corazón puro, de esta forma esta energía pasaría al cuerpo del Saiyajin proporcionándole el poder necesario. La Genkidama será de gran vitalidad a Goku pero no por esa razón alcanza el estado divino. Entonces un dios tendría que ser dañado para que luego este encuentre un factor de vitalidad por medio de energías. Por tanto la información es descartada. La que es una realidad es la que afirma su creador Akira Toriyama. La nueva transformación divina. Se debe a la impotencia. A las vidas que le ocasionarían si el universo 7 es eliminado. Es una entrada principal para sacar el factor del estado definitivo reuniendo partículas como las dos fases del Saiyajin. ¿Qué se quiere decir con eso? Que esta nueva transformación es alcanzada por un arduo trabajo en las batallas y el desgaste lo hace exaltar lo que le resta. Es así como se denominaba antes un Saiyajin legendario universal. Por esa razón si Broly en la línea alternativa hubiese aprendido a soportar todo este poder no hubiera existido alguien capaz de derrotarlo. Las palabras verdaderas son las que dice el mentor UIS quien recuerda que Goku y Vegeta han llegado al punto en cual pueden superar a un dios de la destrucción, pero al ver que se han hecho amigos su inquietud de sobrepasar a Billsama. Fue rechazada como también ser el próximo dios universal del séptimo universo. En pocas palabras es la brecha hacia el final épico que todos deseamos ver en Dragon Ball Super. ¿Pero qué te parecen estas nuevas revelaciones? Puedes dejarme tu opinión en la casilla de comentarios. Dejaré unos saludos para los más activos del canal. Recuerda ver completo el vídeo y lo puedas compartir en tus redes sociales. Esto te hará estar más cerca de ganar el PS4. Y el sorteo es internacional si eres el ganador se enviará hasta la puerta de tu casa. Saludos para... Hasta luego insectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!